¿Y las historias que tienes para contar? No sé si se entiende. Sí, más o menos. ¿Las historias que tienes para contar todavía? ¿En qué momento como que la ves si esto va para la pantalla o va para el papel? Sí, eso todavía no lo tengo tan especificado para poder responderlo rápidamente, sí, pero... Hay un factor económico también que incluye, pero... Me es más fácil hablar al revés, porque a punto de autista hubiera sido muy raro que fuera una película. Hubiera sido muy difícil, ¿no? Sí. Pero si tuvieras, digamos, un presupuesto infinito, todo terminaría filmado ya... No, no. Hay cosas que necesitan tener la palabra efectiva. Exacto. Y hay cosas que creo que funcionan mejor. Creo que hay cosas que se arrienda, o en otras películas que quiero hacer, o ahora hice un videoclip, hay cosas que solo se pueden empezar por imágenes y es más fuerte lo que te llega. Lo que queda del día. Mi idea, aparte de eso, o sea, mi idea del... No sé si del autor, del narrador, no sé cómo decirle... A punto de autista es un tipo, como estamos hablando hace un rato, que es un fan, básicamente, ¿no? O sea, hay partes donde dices, yo amo tal película de Wynn Wenders, creo esta, ¿no? O sea, amo tal cosa, que eso no es me gusta, no sé, me gustó, me interesó. Sí, no, me interesó, no. Me interesó sería como... Como patético, como hablan los críticos. Sí, me interesó. No, esto es... Amo, ¿tú lo sientes así todavía? ¿O has perdido un poco eso? Al momento ya de entrar... No espero, yo espero no haberlo perdido. A lo mejor lo he perdido un poco porque estoy más mayor, pero a lo largo creo que la vida se vive en dos, entre bueno y malo, y entre enemigo y amigo. Alguna gente dice que eso demuestra lo poco avanzado de mi cerebro. Pero yo creo que estamos nosotros y están nosotros. Sí. La guerra fría no se ha acabado. ¿Cómo te fanatizas con los objetos artísticos? O sea, yo voy al origen, ¿no? O sea, ¿cómo nace esto? No gustarte los libros, sino como que es con pasión, con el cine mucho más tal vez... Tiene que ver a lo largo con carencias mías, yo creo, pero me parece que... No sé cómo... Yo creo que tú sabes. Yo creo que... No, no, no sé. ¿Cómo...? O sea, trato de entender un poco... Carencias personales, eso... Eso es lo que lees. ¿Han habido libros que de repente tú has sentido que te han apoyado? Que te han hecho mejor persona? Que... Que... Que te han hablado a ti como ningún... Que se han portado mejor que ningún... Ningún pariente, amigo o novia, o profesor o sacerrote. Eh... Que te dan lo que necesitabas en ese momento. En ese momento, además. Eh... Yo creo que uno tiene que ver agradecido. Y esa gente uno tiene que protegerla. Aunque después quizás han hecho libros peores, o se han equivocado. Eh... Es como alguien que realmente se portó bien contigo en un momento en que tú estabas mal. Eh... Yo creo que esas son un poco las funciones de los libros. Es acompañar. La... La labor del escritor es acompañar a otros. Y la labor del lector es ser acompañado. Eso es lo que te gustaría sobre todo también con tus lectores. Claro. ¿Te gustaría que te enviden? Pero que te enviden no tu éxito. O sea, no las ventas, no las ediciones, sino que te enviden... No, no. A mí me parece que la envidia... Siempre te va a traer mal. Pero no la envidia con lo que está alrededor. Es una envidia literaria. O sea, yo quiero escribir como él. Yo quiero ser fuguero. Es que yo creo que no la... Está mal... Está mal dicha la palabra. No creo que tiene que ser envidia. A lo mejor es... Admiración. Admiración o remake o copia o... ¿Cómo se dice? Sampling. Pero yo prefiero que la palabra envidia nunca escucharla. Tal como la palabra guerra, cosas así. Eso suena muy John Lennon, pero... Pero creo que... Yo también creo que las palabras son palabras y para qué usar palabras si podemos usar otras. O sea, a mí me parece que la envidia... No hay envidia sana. O sea, no. Es mejor no usarla. Prefiero... Le tengo respeto a las palabras. Sí. No es raro que en esta época... Tú dices que es distinto, ¿no? El leer también es distinto. O sea, se lee más de las series de HBO, por ejemplo. Que en la literatura... Tú crees que eso... Es una pregunta medio estúpida, pero... De todas maneras la quiero hacer. Porque me da impresión de que la literatura sí está muriendo, ¿no? O sea, que en realidad está muriendo. Se dice que no va a morir. Sí. Porque puede morir en el futuro, pero en realidad puede que esté muriendo ya ahora, ¿no? Sí. O puede estar muerta. O puede estar muerta y no nos damos cuenta... Otro día yo escribí una palabra que dice que el cine estaba muerto. Lo que pasa es que el cine se ha vuelto un muerto. Sí. Pero también, por otro lado, hay cine en otras partes... No, yo creo que no ha muerto, pero como el mundo tal... Como dice Rem, el mundo tal como lo conocemos ya no existe, ¿no? Es the end of the world as we know it. Y eso creo que ocurre cada tres años o cuatro... Ahora... Antes ocurría cada generación, ahora ocurre cada tres años. Tienes que reinventar todo y verlo, ¿no? Como dice usted, yo creo que leo bastante, pero no siempre leo por escrito. Leo por series. Uno lee también cosas en internet. Hay un libro que te recomiendo mucho, que yo le gustaría firmarlo, que se llama Bonsai, un chileno. ¿No? ¿Lo leíste? Bonsai no leí la segunda. Y me pareció muy... me llamó mucho la atención. Me encantó la idea de obligarte a leer un libro en 15 minutos. Y que no sea una cosa desechable, que no sea un artículo de una revista de moda, ¿no? Y es raro que lo recomiendes porque es un tipo de libro que no es parecido a los tuyos, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí, en general, no me gustan los libros de escritores que escriben sobre escritores. Me parece que es como hacer trampa. Los metaliterarios, ¿no? Claro. Y es como lo que llamó la escuela de anagrama. Sí. La mafia amarilla. La mafia amarilla, sí. Aunque al final ellos todo eso salen en gris. Se cuelgan de la amarilla. Sí. Pero... Pero no has disfrutado nunca de... Pero en el caso... Pero en el caso... No. Nunca. Además cuando yo también soy súper prejuicioso, ¿no? Entonces cuando ya... Ya se acabó el amor y el cariño, ¿no? Me interesa. Probablemente yo creo que... Yo creo que mucho mejor de lo que yo creo y hay libros, pueden ser interesantes. Si tú a lo mejor algún día me convences. Yo creo que los libros también tienen que tener lobby, ¿eh? Sí. Pero cuando el lobby solo es como superficial, si hay críticas de diarios, los plurbs que digan como, ah, me encantó. Y que uno sabe que son los amigos de él. Sí. No. Pero si tú el día de mañana me convences con razones de argumento y que pueda significar que el día de mañana podemos conversar bien, lo voy a leer y algo me va a gustar. ¿Te molesta mucho ahora que te hables de Macbondo? ¿Es un tema que ya te aburrió o sigue siendo más o menos interesante para él? Depende de cómo me lo hablan y cómo me lo digan. Si me lo dices tú, no. Es una cosa... O sea, si te dicen que el nombre, bueno, de hecho es marquetero, lo aceptas, lo buscaste así, con esa intención. Yo creo que sí. Como que partió de ahí... Y no marquetero, pero quería que sonara. Si dijera, me interesa hablar sobre el estado actual de las cosas o en América Latina contemporánea. A la larga, todos los nombres son importantes. Aquí está. Yo reconozco que el nombre es demasiado simpático, demasiado divertido. No tenía pierro. Y te juega, y te juega. ¿Cómo? No tenía pierro el nombre. O sea, una antología que se llama Macbondo, de hecho iba a sonar. Claro. Pero yo no lo hice para que sonara. Pero cuando se me ocurrió cómo definir, me salió el alma. Cuando me dijeron, tú no eres suficientemente latino, no eres Macbondo. No es culpa, no soy de Macbondo, soy de Macbondo. O sea, me salió así como pa. Sí. Tenías en esa época realmente... Pero a la larga, yo lo he dicho tranquilamente, creo que gane yo. Sí. O sea, creo que estamos viviendo en Macbondo, digamos. A la larga yo soy de la hermandad cósmica, digamos. Sí. Y soy, puedo tener mucho más la... Es como también, si tengo una palabra nueva, que a lo mejor algún día escribo algo pronto. Sí. Que me parece que es otra palabra, que yo siento que a la larga es un insulto, es la palabra generación. Porque siento que cuando la gente se llama la generación es una manera para insultarte. Pero no esperabas hacer como una generación con Macbondo? No. Yo quería ver si había gente que escribía parecida a mí. Y me di cuenta que a la larga no son muchos. Pero que sí hay muchos en otras partes. Hay gente que filma... Filma mucho mejor que yo y escribe mucho mejor que yo. Pero hay gente en otros países, en otras razas, en otros idiomas que son parecidos a mí. Entonces digo yo que cuando dice, por ejemplo, ahora yo estoy con Chile, la delegación chilena. Pero hay un montón de gente que detesto. Y no solo como personas, sino porque no tengo nada que ver con ellos, que nunca yo los vería. Tú me hablas de los punks en Chile. Esa gente que tiene nada que ver conmigo. Acaban de firmar el Corfo que da dinero para hacer películas. Van a dar un montón de dinero en el diario hoy a la nieta Salvador Allende. Para mí es un mundo ya tan ajeno. No entiendo por qué alguien le daría tantos millones de pesos a hacer para que una nieta haga un documental sobre la expresidenta Allende. Por último que ella llame a Moscú y que le den dinero para que filme, ¿no? O sea, me parece todo muy raro. Entonces yo siento que sí soy chileno. Ahí está mi efecto, ahí está mi mundo y mi personaje. Pero me siento también ligado a otro tipo de gente. Y creo que uno no tiene que ver la edad, la generación. Mejor yo soy de otra generación tuya y a la edad que podemos tener mucho en común. Y yo conozco mucha gente que está en un colegio con el cual no sé de qué hablar. O sea, yo me encuentro en un supermercado y huyo. O sea, ideas como tan arriesgadas como que tu país, tu idioma y tu edad, o tu colegio, o tu barrio, o tu clase social, o tu raza, te... ¿cómo se dice? ¿Te une? ¿Te une? Yo tengo mis dudas. Serias dudas. En cambio, sí creo que los discos, las películas, el estado de ánimo... Sí es lo que te une. Y creo que lo que hace es que permita que tú y yo ahora podamos estar conversando. Gracias, Alberto, por estar en Portano.